Claudio, ¿no se ha podido contra el Teguise? Bueno, creo que hemos jugado 80 minutos en el campo de ellos. Creo que hemos tenido varias opciones de gol. Pero en una jugada, la última desafortunada totalmente, ¿no? Donde un jugador nuestro tiene que despejar un balón y lo que hace es un control hacia el campo de nuestro. Nos cogen a la contra y nos meten. Jumbo así, creo que... Sinceramente han sido justos vencedores porque creo que... A medida que es un partido inteligente, nos han metido atrás a la contra. Y lo han conseguido. Nosotros hemos dominado 80 minutos, pero con muy poquitas ocasiones.